¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esa noche del vaticón y de amor En tus ojos se refleja la alegría Estar junto a mi mujer Y la noche más durga su mano Y el silencio se apoderará de nuestros corazones ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esa noche del vaticón y de amor Y en tus manos sudorosas cojas todo Y poco a poco me apodero yo de ti Y la noche más durga su mano Y el silencio se apoderará de nuestros corazones ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esa noche del vaticón y de amor ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esa noche del vaticón y de amor ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esa noche del vaticón y de amor Y a mis manos sudorosas yo les toco Y poco a poco me apodero yo de ti Y la noche más durga su mano Y la noche más durga su mano Y el silencio se apoderará de nuestros corazones ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esa noche del vaticón y de amor Gracias por ver el video.